La virtud y honor, a Bocadena, a Bocadena, gritaba el Señor, gritaba el Señor, el poder su choza, libertad pidió. Al ser santo nombre, tembló de favor, el vil egoísmo, que otra vez triunfó. Al ser santo nombre, al ser santo nombre, tembló de favor, el vil egoísmo, que otra vez triunfó. El vil egoísmo, que otra vez triunfó. Gloria a vos, por él, lo que tuvo, lanzó, la ley, respetando la virtud y honor. Gloria a vos, por él, lo que tuvo, lanzó, la ley, respetando la virtud y honor. Gritemos por mí, gritemos por mí, huele a la opresión, huele a la opresión. Compaños, las fieles, la fuerza es la unión. Y desde el envío, el supremo autor, un sublime aliento, al pueblo infundió. Y desde el envío, y desde el envío, el supremo autor, un sublime aliento, al pueblo infundió. Gloria a vos, por él, lo que tuvo, lanzó, la ley, respetando la virtud y honor. Gloria a vos, por él, lo que tuvo, lanzó, la ley, respetando la virtud y honor. Unida con lazos, unida con lazos, el cielo formó, el cielo formó, la ley, respetando la virtud y honor. Gloria a vos, por él, lo que tuvo, lanzó, la ley, respetando la virtud y honor. Gloria a vos, por él, lo que tuvo, lanzó, la ley, respetando la virtud y honor. Puedes sentarse.